Mis amigos tengan muy buen día con ustedes Néstor, Yayan, este es el resumen de la etapa número 5 de la Vuelta a Burgos 2022, esta es la última etapa, pero antes les pido que se suscriban a este canal para lograr nuestra meta de mil suscriptores, muy pronto. Los grandes escaladores, se daba inicio a la última etapa de la Vuelta a Burgos con los protocolos respectivos, la presentación de equipos, en los primeros 70 kilómetros no había fuga consolidada, aunque muchos intentos, saltaban 17 hombres en fuga, alcanzaban una pequeña diferencia, pero al pasar el alto de Majadal, donde pasaba primero Gino Mader, empezaban a ser capturados hasta que, se acababa la fuga, otros ocho corredores buscaban la fuga, pero también eran neutralizados, pero en el kilómetro 75 ya se empezaba a consolidar una fuga con Jet Cebol, se unía Marco Frigo y Carlos Canal, ya sacaban una renta de más de 4 minutos, ya habían pasado el segundo premio de montaña. En el lote, conducía por momentos el EF Easy Post, mientras los tres fugados mantenían la renta arriba de los 3 minutos. En Education Easy Post tiraba el pelotón y la renta de la fuga cedía, 2.24, el Ineos también ponía un trabajo en el pelotón, los tres fugados transitaban coordinadamente, haciendo relevos constantes. El Astana también se ponía en punta del pelotón con intereses en la etapa de hoy, empezaban a quedarse algunos sprints cuando se inclinaba la carretera en el penúltimo puerto de montaña. Repa saltaba el pelotón en el descenso y se iba en busca de los fugados, pero era absorbido y de la fuga se quedaba Carlos Canal del Euscatel. Euscatel quedaban solo dos en punta, Frigo y Bol, ahora Canal era el que se ponía en punta y se quedaba Frigo y Bol. Seguía el Education Easy Post controlando el pelotón, lo enfilaba, la renta era de 2 minutos, Canal le sacaba una luz de 10 segundos a los dos que perseguían. El pelotón se había reducido bastante con el paso de los puertos de montaña, ya se iniciaba el ascenso a Neila y seguía Canal adelante, 2 persiguiendo y el Ote a 1 minuto. Seguía perdiendo unidades, el Ineos tomaba su turno en el pelotón mientras reservaban a Rivera para dar lo más duro. Frigo le llegaba a Canal, se iban los dos en punta, mientras Dietze Bol estaba a punto de ser capturado y seguía quedándose gente en el pelotón. Ahora el que se quedaba era Canal y Frigo marchaba en punta, pero a solo 28 segundos del pelotón. Bol había sido capturado y ahora neutralizaban a Canal también, Frigo también iba a ser capturado. Juan P. López lanzaba el ataque en el pelotón, pero el pelotón estaba atento y lo controlaba. Ya tomaban a Frigo, ahora se iba Chris Harper de Jumbo adelante con 12 segundos de luz. El Ineos seguía tirando el pelotón para poner un alto ritmo. Más gente se quedaba como pilot. Seguía Harper adelante, pero le estaba costando. Se quedaba Miquel Landa, ya habían cogido a Harper, se empezaba a mover Superman López, nadie lo seguía. De momento se quedaba Iván Sosa del pelotón, también Chávez se quedaba. El Ineos se iba por Superman López, le quitaban diferencia. Nibali se estaba quedando también, ya controlaban a Superman López. Ya era pequeño elote con dos colombianos presentes hasta el momento. Solo quedaba adelante Rodríguez, Ibaco y Superman López. Almeida se recuperaba y les llegaba. Santiago Buitrago se quedaba y le ganaba a Guerreiro. Intentaba Almeida y se le pegaba a Superman López. Ese último repecho antes de la meta le costaba a Superman López y Almeida aprovechaba para ganarse la etapa. Superman López pasaba segundo, mientras Santiago Buitrago no aguantaba y perdía el podio. Con esto Superman López ascendía al podio en el tercer lugar. Se convertía en el rey de la montaña. Este es el renacer de Superman López. Después de haber tenido tantas dificultades, tanto físicas como jurídicas. Entonces nos alegra de ver que ya Superman López tiene la moral en alto. Y que ya puede atacar en esos puertos de montaña que en carreras pasadas le había costado bastante por su problema que tenía de salud. Así quedaba la clasificación de la etapa. Ganador, Joao Almeida. Cuatro horas, seis minutos, diecinueve segundos. Segundo, Miguel Ángel Superman López con el mismo tiempo. Tercero, Pavel Zivakov a siete segundos. Cuarto, Carlos Rodríguez a quince. Quinto, Ilan Van Vilder a veintiún segundos. Sexto, Rubén Guerreiro a veintiocho. Séptimo, Jack Heinle a treinta y tres. Octavo, Kerry Blinsden a cuarenta y tres segundos. Noveno, Hugh Carty a cuarenta y ocho. Y décimo, Will Cook Erderman a los mismos cuarenta y ocho segundos de diferencia. Y la clasificación general final queda así. Entonces, primero, Pablo Zivakov, diecinueve horas, veintitrés segundos. Segundo lugar, Joao Almeida, treinta y cinco segundos. Tercero, Miguel Ángel López, treinta y cinco segundos también. Cuarto, Carlos Rodríguez, cuarenta y uno. Quinto, Ilan Van Vilder, cuarenta y dos segundos. Sexto, Rubén Guerreiro, cuarenta y siete. Séptimo, Jack Heinle, cincuenta y dos. Octavo, Santiago Buitrago, uno cero seis. Noveno, Will Cook Erderman, uno cero nueve. Y décimo, Kenny Elizonde, uno dieciocho. Entonces, dos colombianos en el top diez de la general. Bastante bueno de todas formas. A pesar de que Santiago Buitrago tuvo un mal día hoy, las piernas no le respondieron y perdió posiciones en la clasificación general. Perdió el podio, pero bueno, lo importante es que ahí está en el top diez. Eso es todo lo que tiene que ver con este resumen. Gracias por su atención. Gracias por haber estado pendientes de estos resúmenes, de estas informaciones, de estas dos carreras, tanto el Tour de Polonia como la Vuelta a Burgos. Entonces, estamos atentos a lo que viene y seguiremos ahí informando sobre todo lo que está sucediendo en el mundo de las bielas, en el mundo ciclístico. Gracias y por favor, antes de irse, suscríbase a este canal para que lleguemos a la meta muy pronto. Gracias y hasta la próxima.